Música Déjame aquí, mi dulce amor Amor dulce, bestia gris Nuestra soy para vos la fin ¿Qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría Bondad buena alma mía Dios, alteza, un ser bondad La gran mereza mirad Que hoy os canta amor así ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy pues me criasteis Vuestra pues me revivisteis Vuestra pues que me sufristeis Vuestra pues que me llamasteis Vuestra porque me esperasteis Vuestra pues no me perdís ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra y dulce amor Amor dulce Vuestra pues me quedasteis Vuestra pues mehedra Levanta y salve de mí. Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad. Dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida. Que a todo diré que sí, que mandáis a hacer de mí. Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo, decid dulce amor de ti. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vézme aquí, dulce amor, amor dulce. Vézme aquí, vuestra soy para vos. Vézme aquí, dulce amor. Gracias por ver el video